En realidad tienes suerte de que todos los chistes que se hacen hacia ti son de árabe, de terrorista y tal, cuando en realidad de lo que tienes más pinta es de informático virgen. El primero. Eres el informático al que llamarías y en vez de arreglar la torre del ordenador quisiera derribarla. Lalo Tenorio, mi admiración por ti es tan grande como la tuya por las drogas. Lalo Tenorio tiene una relación súper sana con las drogas, relación de estas que duran años y años. Además es una relación abierta porque puede estar con cualquier droga sin que ni una de ellas se sienta menos querida. De hecho, una vez fuimos a un festival de música juntos y el tío iba tan drogado que le pusieron la pulsera de los músicos. Lalo Tenorio. Esto Yunes lo sabe porque como podréis imaginar es mi camello. Así que... Nada, la verdad que enfrentarme a ti era la única forma de traer droga sin que sea a mí a quien registre la policía. Llevo cinco minutos haciendo chistes de moros. Esto ya parece tu monólogo. Estás encasillado, Yunes. ¿Encasillarme en qué? En ser árabe me encasillaba. No sabía que se pudiera desencasillarse uno de ser árabe, joder. A lo mejor es una etapa que estoy pasando, a los años moritos y luego ya... Y luego ya te... Lalo Tenorio. Entre tú y yo sumamos muy poca grasa corporal, como os habéis fijado. Pero aún así, Lalo, como que siempre que lo veo parece mucho más débil. Es como... Está como a punto de morirse. Es como el tío se va... Si se fuera de viaje a África, los negritos se querrían hacer fotos con él, ¿sabes? Pues le darían... Incluso le querrían dar botes de arroz que acaban de recibir, ¿sabes? Rollo, toma, llévatelos a tu aldea. Porque a lo mejor lo confunden con un negro albino, no sé. Primero mi rival era otro, Yúnez. Mi rival... Luego te han cogido a ti y no has tenido mucho tiempo para preparar las cosas para decirme. En general no hemos tenido nada de tiempo para prepararlo. Pero, joder, se nota que tienes un don para planear ataques. Algo natural. No sé. Algo cultural. O estás bien entrenado. Estás bien entrenado bien, a lo mejor. Lalo Tenorio. Tienes nombre de participante de Operación Triunfo del 2006. Tienes cara de haber estado en hermano mayor. Tienes cuerpo de que vas al proyecto hombre y tienes el carnet de antigüedad. No eres tan guapo para ser influencer. No eres tan gracioso para ser un buen humorista. Estás como en tierra de nadie. Es como lo que hay entre los jete y los huevos. ¿Sabéis? Esa parte se le conoce como Lalo Tenorio. La verdad que es una batalla complicada contigo porque prácticamente solo se pueden hacer chistes de que eres moro. Solo de tópicos y tal. Porque realmente físicamente nos parecemos mucho. Estamos los dos en la mierda. Bueno, físicamente hay una diferencia. Y es que tú llevas barba y yo no. Pero te recomiendo que te la aceites. Porque eres de Mallorca y vas a volver en avión. Es verdad, es verdad. Lalo Tenorio. Lalo Tenorio es la prueba física que tumbaría cualquier argumento de los Provida. O sea, si los Provida conocieran a Lalo Tenorio, cambiarían su eslogan de no al aborto por no al aborto, pero. O sea, eres tú ese pero, Lalo. Lalo es el pero. Último golpe. Debe ser una putada cuando encuentras un pelo de coño en la cama y dices, no, no he follado. Es que era de tu cabeza. Eres el único árabe, Yunez, para terminar, quiero decirte esto, al que el Open Arms dejaría ahogarse en el mar. A ver, esta batalla, comparada con cualquier otra, es desigual porque nos la hemos preparado en dos días. El programa lleva preparándose a lo mejor dos meses y nos lo dijeron hace dos días, o sea. Dos meses, no, eh. Me corrobora, o sea, Comedy Central se prepara peor los programas que en el Isis algunos golpes. Pero en el Isis pagan bien. Dos meses, no, eh. Dos meses, no, eh. Dos meses, no, eh.